¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Que no se van los de frena? Aquí siguen. ¿Pero qué crees? ¿Que ha estado vacío el zócalo? No todo el día, ¿verdad? Todo el día acercado por policías que no dejan entrar bajo ciertas condiciones muy específicas. Ha sido complicado que este... que el poder salir y después entrar ha costado trabajo. Ha sido un relajo, fíjate, estar entrando a Palacio Nacional. Fíjate que yo estaba viendo que hay unas manifestaciones aquí en el Hemiciclo Acuárez que no las están dejando llegar. Sí. No entiendo por qué hay casitas de frena también. Exactamente. Es muy raro lo que está sucediendo. De hecho, platicamos con los que están ahí enfrente del Hemiciclo Acuárez que son jubilados de la policía. Jubilados de la policía. Y ellos nos mencionaban que sí tenían la intención de llegar al zócalo, pero que las autoridades de la Ciudad de México les dijeron que tenían que aguantar porque había otras marchas en curso y que pues esperaran su turno. No sabemos entonces qué es lo que está pasando. Hay desinformación y ojalá que alguien nos pudiera explicar qué es lo que está pasando aquí. Fíjate que también me dicen que llega otra manifestación acá que son ellos sustitulo. Creo que es el problema de que no pueden hacer ferias y ya quieren trabajar en las ferias. Exactamente. Esa es una manifestación. Me dicen que es grande. Están pidiendo. Bueno, se les da la razón porque la verdad también tienen meses que la verdad no han trabajado. Así es. No se les ha permitido hacer ferias en festejar santos y todo eso, ¿no? Entonces, con motivo a eso ellos se están manifestando por eso. Fíjate. Pues a ver qué pasa ahorita con esto de la manifestación que viene aquí por el Hemiciclo de Juárez. Ok. Parece que se van a quedar ahí porque no los dejan avanzar. No los dejan entrar aquí al zócalo. No, no. No están avanzando, la verdad. Y este... Pues vamos a ver qué pasa, chapucero. Pero nosotros vamos a estar aquí informando, ¿no? Vamos entonces a ver la vuelta. Claro que sí, claro que sí, chapucero. Nada más para preguntarles ¿tuvimos problemas para ingresar aquí a este lugar? Algo. Sí. Con la entrada de... ¿Cómo se llama? Es esta derecha, Joder. Aquí derecha. Ajá. Sí, están obstruyendo las entradas. Pero no saben por qué. No, no nos dijeron. Realmente dicen que nada más están dejando pasar a poca gente. ¿Qué opina? ¿Que no se han ido estos? Supuestamente se iban hoy. No, porque no hagan aquí. Porque de todos modos el gobierno ni les pela. Así de fácil. Así es. No les resuelven nada. Y nada más obstruyen el paso y este... Y las entradas del metro. Aparte de que dan mala... Mala visión aquí para... Claro. Para... Mal aspecto. Ajá. Y de todos modos ni los pelan. Platíquenos usted. ¿Cómo ve este campamento que no se han ido? ¿Se supone que se iban hoy? Pues yo considero que si no se han retirado es porque no les han dado a la mejor solución a lo que ellos están pidiendo. Porque acuérdense que cuando a uno le solucionan su problema pues inmediatamente se retira. Ajá. Y yo considero que esto es esa situación. Por eso es que no, a lo mejor no les han concedido lo que... lo que piden. De donde ustedes vienen ¿no les pidieron algún papel para poder ingresar aquí? No. 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 Pero si hay mucha policía alrededor. Sí, bastante seguridad. Buenas tardes oficial. Oiga, ¿a qué se debe tanto operativo? Hoy todo el día que ha estado... Se espera con mi gente que quieren entrar a la plancha. Se espera que lleguen. ¿Tienen alguna hora de llegada? No, puede ser ahorita, puede ser al rato, puede ser mañana, no lo sabemos. Ok, pero tienen el aviso. Sí, sí. Ok. Bueno, y no saben de dónde vienen. Ok. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vemos que sí son herméticos para dar información.